Hola, hola a todos. Bueno, estoy celebrando este fin de, vamos a decir, los 30 años del amor después del amor de Fito Páez. Me da la oportunidad de escuchar bastante a Fito y bueno, había hecho una encuesta en Instagram. Si quieren participar en las encuestas tienen que seguirme en Instagram. Ahora también estoy en Facebook, supuestamente se ve en la descripción. Y en esa encuesta habían tres opciones para celebrar esos 30 años del disco. La primera opción fue la de hacer una reacción, de grabar una reacción al concierto de 2012, precisamente para celebrar los 20 años del disco en esa época. O de grabar una reacción al último video de Fito, Los años salvajes con Fabi Cantillo. O de escuchar al disco siguiente, Fito, que será Circo Beat de 1994. La propuesta que ganó esa encuesta fue la reacción al concierto de 2012. Entonces eso lo voy a hacer en un directo, o sea, lo voy a grabar mientras hago un directo, seguramente mañana, pero depende cuándo ves este video. Esto significa que está en el canal, o si no, si la ves hoy, sábado 4 de junio, mañana en Twitch y todavía no sé a qué hora. Pero lo voy a grabar en este momento y después lo voy a subir en YouTube. La grabé también una reacción a precisamente esos años salvajes al último video de Fito con Fabi Cantillo. Está bloqueado en YouTube, pero está disponible en el Facebook y el enlace está en la descripción de este video. Pero si habló la democracia, lo que ganó con más del 50% fue la reacción al concierto de 2012, pero eso significa que es lo que la gente prefiere, no significa que es exclusivo. Y como me gusta jugar precisamente con la exclusividad de ciertas cosas, de los antagonismos que no son antagonismos, decidí precisamente grabar las tres propuestas. Y en este video voy a escuchar a Circo Beat de Fito Paez, así, para joder nomás. No, la verdad es que grabé ya la reacción a los años salvajes, me encantó. Y bueno, grabar la reacción al concierto prefiero hacerlo en directo, será más simpático. Y nada, me quedo con ganas. Así que bueno, la intro y voy a escuchar a Circo Beat de Fito Paez. Así es. Ya, ahora estoy. No tengo muchas cosas para decir porque aparte de haber visto que este disco volvía en las sugerencias un montón de veces y no solamente de argentinos. Lo que así me da la perspectiva que es un disco que marcó su época y no solamente al nivel del rock nacional argentino, sino del rock en español y de la música latinoamericana, lo que a mí me gusta en este canal. Bueno, es el disco de 94, creo que es el disco que sigue el amor después del amor. Nada más. Parece que está bueno. Es lo único que sé. Vamos a ver. Si no está bueno, nadie está viendo eso. Esa vez tengo las letras puestas. Eso será la diferencia con las primeras reacciones de Fito. Por fin voy a entender un poco de qué se trata. Pero más que todo yo sé que con Fito se trata mucho de música también. Seguramente voy a grabar esa reacción en dos episodios por temas de copyright. Parece que cuando está en dos videos funciona mejor. Es un disco que hace 13 temas, entonces voy a ir hasta el sexto o el séptimo tema. She's mine o el jardín donde vuelan los mares en esta parte y después. Seguir en la segunda parte. Pondré el enlace. ¿Ya? Menos de cinco minutos. Eso fue un desafío decir todo eso. Ya saben todo. Y ya. Voy a escuchar. Tengo todo preparado. Y vamos. Circo Beat. Primer tema del disco. Tema epónimo. Vamos. Buenas noches. Ladies and gentlemen. Bonjour. Sean bienvenidos a la primera función del Circo Beat. El circo más sexy. Más alto. Más tonto del mundo. Desde ahora y para siempre. Cualquier semejanza con hechos reales. Correrán por vuestra propia imaginación. ¡Arriba, Terchi! ¡Qué buena fortuna! Pues que son olywulgen para la interés, ángelos de Cristo. Estamos para salir de estrada con el pueblo que nos apena a fin. ¡Siguiente! Siguiente. Psicodélicas tardes, la mística de los pobres. Psicodélicas tardes, la mística de los pobres. De misterio, de amor, de dinero y soledad. Psicodélicas tardes, la mística de los pobres. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Psicodélicas tardes, la mística de los pobres. Psicodélicas tardes, la mística de los pobres. Mi pasado es real y el futuro libertad. Psicodélicas tardes, la mística de los pobres. Psicodélicas tardes, la mística de los pobres. Casi todos tendrán un instante su touch de gloria. Llegaremos en Jeep, llegaremos a la ciudad. No me gusta cantar, yo me muero con Gina Rowlands. Y los monos están devastando este lugar. Un circo bril, un circo bril. Cuando yo era primero un circo bril. Un circo bril, un circo bril. No pasaba nada, pero un circo bril. Un circo bril. No, 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 no. CIRCOBIT CIRCOBIT Todo el mundo juega quiere CIRCOBIT 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 Rayos y culebras en el CIRCOBIT 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 Circodélica estar de la mística de los pobres De misterio, de amor, de dinero y soledad Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre Mi pasado es real y el futuro libertad Y los monos están devastando este lugar Llegaremos con Jeep, llegaremos a la ciudad Circo Beat 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 Y así se empieza un disco, Dios mío, increíble, increíble Al final, sí, no, Giros había cagado la reacción Pero me había provocado así una sensación similar De empezar el disco y ¡pam!, de una explosión Y si se acuerdan, en El amor después del amor precisamente El primer tema fue el que menos me gustó del disco Por algo que tenía que ver con un ritmo que ya era Me sonaba demasiado por otras cosas Que no tenía nada que ver ni con el disco Especialmente en el momento en el cual salió Pero ese es el problema A veces hay unos anacronismos Cuando así se escucha algo por primera vez, 30 años después Hay cosas que suenan distinto a como sonaba en la época En este caso, Dios mío Está excepcional, excepcional La producción parece que se Ya que estaba re, re, re buena En El amor después del amor Me acuerdo que eran cosas que Me habían encantado en términos de producción Pero eso es ya a otro nivel Otra vez Suena, suena increíble Suena absolutamente increíble La producción está genial El tríptico, ritmo, melodía, armonías Todo está a full en un temazo Y especialmente para abrir un disco Y como así el tema epónimo del disco O sea, Ciercovit de Ciercovit Está absolutamente fantástico Con una energía Que, o sea Hay un poco más de rabia En la manera de cantar de Fito En este tema En ciertos momentos Pero hasta ahora para mí La rabia, entre comillas, de Fito Solamente la escuché en Ciudad de Pobres Corazones Creo que era eso En esta puta ciudad Una forma de poner así el acento Sobre ciertas palabras Y con un poco más de rabia O de, no sé si energía, rabia Pero demencial O demente, no sé cómo se dice Pero en serio Está absolutamente fantástico Y me hizo acordar Me encontré en algún momento En YouTube Estaba mirando, creo Reacciones a No existe de Soda Stereo O sea, después de haber grabado La reacción a Soda Stereo Me enganché tanto con el tema Que me fui a buscar Todo lo que encontraba Como versión de No existes Absolutamente fabulosas Y después, bueno Reacciones Porque cuando te gusta algo Te gusta ver como Bueno, ustedes saben Y me encontré con un video interesante De un músico argentino Y daba unas clases O sea, estaba enseñando rock argentino Y otro tipo de música A estudiantes de música A pibes de 18, 19 años Y cuando presentaba Un poco a Soda Dio así una pequeña clase De rock nacional argentino El video fue grabado en España Enfrente de pibes españoles Que no conocían Soda Stereo Por ejemplo Y él dijo algo Que me pareció muy justo Entonces no Es su análisis Pero la comparto 100% Decía que la gran fuerza La gran fuerza De rock nacional argentino Puede ser Tanto O Tanto Una música Con ondas de pop O sea Fácil para escuchar Fácil para bailar Fácil para cantar O sea Algo Accesible Y que al mismo tiempo Le gustaban mucho A los músicos Es una música accesible Hecha Por músicos De verdad Y entonces Hay Varias lecturas Posibles Le puede gustar tanto A alguien que no sabe Nada de música Porque la melodía Pega O sea Todo está bien hecho Tanto como Al productor Al músico Al guitarrista A lo que sea O a la persona Que sabe un poco De música Y que puede hacer Así una diferencia Entre una producción básica Y algo más Interesante Y acá tenemos Un ejemplo Fantástico Es un disco Accesible Hecho por alguien Que es un músico Increíble Y entonces Hay Es una educación También musical Escuchar algo Que Bueno Es exitoso Seré del amor Después del amor Así El disco más vendido De la historia De la música en Argentina De lo que entendí Y sigue proponiendo Algo que está Musicalmente Muy interesante El bajo Increíble Los vientos Son estupendos Además Me parece que hay un juego De estereo Entre izquierda y derecha Al final Como para Meterte Precisamente En un Tener esa sensación De estar Rodeado Igual que En la pista De un circo Podría hablar Veinte minutos De este tema Pero tenemos más Después Solo No sé cómo Voy a poder hacer eso Voy a probar así Le quería compartir Rápido Una intro Que a mí Me suena mucho Eso de hacer Una intro De Monsieur Loyal Se dice en francés O sea La persona que presenta El circo En este caso El circo beat Y uno De los primeros temas Que escuché Ya lo saben Porque lo Lo cuento Mucho Es Escape Y el Segundo disco Escape Eurosis Empieza Creo que empieza Con un tema Que se llama El circo ibérico Y la voz O sea La estructura Y Principio del tema Son muy parecidos Y me parece que Escape Se inspiró Directamente De eso Por las fechas A ver Si podemos escuchar Unos segunditos Para que se dan cuenta Y ahí sigue A la Onda escape Pero si La intro Es bastante similar Tuve tantos Divagues Con la música Que al final No leí tanto Las letras Sino que Esa imagen Del circo Bueno De esas cosas Que seguro Desapareció Un poco Con las nuevas Generaciones Acá Están cambiando Bastante Eso era Algo muy Tradicional Y no sé Como era En Latinoamérica O en Argentina En particular Acá La tradición De los circos Tiene más De un siglo Y era algo Muy común Sí Los circos Eran De gira Todo el tiempo Y yo Me fui a ver Circos Bueno En París Cuando era Muy 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 joven Pero después Sí A los siete Ocho años Venían en el pueblo O sea El pueblo Cerca Y dos mil Tres mil Habitantes Era suficiente Para que un circo Viene Pone Pone su Su tenta Y ya Se puede ir A ver Los animales Más que todo Era eso Los payasos Un poco Pero más que todo Eran los animales Y también Algo que se hacía En esa época Era que Aún sin ir A ver el espectáculo Se podía ir A ver los animales En las En las cajas En las jaulas Tal vez Así se podía ir A ver los tigres O los llamas O no sé Que tenían Como animales En esa época Y bueno Afortunadamente Lo digo Eso cambió O sea Hubo Presión De ambas partes O sea Hubo una presión Del público Para parar Con la Con el Como se dice La explotación De los animales En esos circos Porque era una vida Muy No era una buena vida Para esos animales Para absolutamente nada Eso de Un circo Y también O sea Con esa presión Del público Se juntó Con un cambio De generación En las Grandes familias Del circo En Francia Ahí Habían Tres Cuatro Familias Que eran Muy importantes Como los Goyes Los Bouglion Los Zavatá Que eran Así Familias Establecidas De circo Y entonces Eso se En esa época La escuela De circo No existía Tanto Era algo Que se aprendía Así En la familia Y con el cambio De generación Creo que es El hijo De Bouglion Que era el circo Más importante Y él tomó La decisión De parar Con los Animales De hacer un circo Que no Usaba Los animales En su producción En sus Spectáculos Y concentrarse Más En otro tipo De contenido Para los Joven Y Las otras Edades Que sean Los payasos Pero también Influencia Tal vez del Circo Chino O de lo que Puede pasar Con el Circo Chisorello O sea Otras formas De hacer De presentar Un espectáculo De circo Me parece bien Me parece bien La verdad A mí No De niño Era algo Que me atraía Y al mismo tiempo Siempre me dio Una sensación Medio rara Y cuando La última vez Que me fui A ver un circo Era para acompañar Mi hermanita En esa época Entonces yo tenía Dieciocho Por ahí Ya Once Diez o once Y la pasé re mal O sea No me gustó Para nada En esa época Entonces Desde esta perspectiva Estoy feliz Que las cosas Cambiaron Pero No sé Eso Esa es la posición De alguien Que no tomó Mucho tiempo Para tener Una opinión fuerte Entonces No es para nada Una opinión Súper establecida Si personas Están de acuerdo O no O tienen otros Puntos de vista O si las cosas Se hacen de una forma Distinta Allá Me encantaría También También si Alguien me puede contar Cómo eran Los circos Seguro que Influenciaron A Fito En su representación O sea Qué tipo de circo Pasaba en Rosario En 1970 y pico Si alguien sabe eso Y me puede contar Y nos puede contar En los comentarios Sería genial Pero por ahora Ya hablé Demasiado Vamos a escuchar El segundo tema Del disco Se llama Mariposa Tecnicolor Y bueno Vamos a escuchar Mariposa Tecnicolor Entonces Todas las mañanas Que viví Todas las calles Donde me escondí El encantamiento De un amor El sacrificio De mis madres Los zapatos De un charol Los domingos En el club Salvo que Cristo Sigue hacia la cruz Las columnas De la catedral Y la tribuna Gritan Gol El lunes Por la capital Todos Giran Y giran Todos Bajo el sol Se proyecta La vida Mariposa Tecnicolor Cada vez Que me miras Cada sensación Se proyecta La vida Mariposa Tecnicolor Y sus caras De resignación Los vi felices Llenos de dolor Ellas cocinaban El arroz Se levantaban Sus principios De sutil emperador Todo el fin Se sucedió Solo que el tiempo Solo que el tiempo No los esperó La melancolía De morir En este mundo Y de vivir Sin una estúpida Razón Todos 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 Giran Y giran Todos Bajo el sol Se proyecta La vida Mariposa Tecnicolor Cada vez Que me miras Cada sensación Se proyecta La vida Mariposa Tecnicolor Yo te conozco De antes Desde antes De ayer Yo te conozco De antes Cuando me fui No me alejé Llevo la voz Cantante Llevo la luz Del tren Llevo un destino Arrante Llevo tus marcas En mi piel Y hoy solo Te vuelvo a ver Y hoy solo De vuelvo a ver Y hoy solo De vuelvo a ver De vuelvo a ver Zorba Llevo La luz Otro día más. Otro temazo. Pocas veces creo que pasó hacer una reacción hacia un álbum entero y que ya los dos primeros temas, corazoncito directo en el Spotify, ya entran de una. Es absolutamente espectacular y interesante porque... Si había algo que no me gustaba en el tema El amor es después del amor, como este ritmo de batería, igual, entre comillas, en este tema encuentro muchas cosas que me... Sí, es una burbuja de noventa. No sé cómo decir. Es decir, que sean en las armonías, en el ritmo... Me hacía pensar un poco en la música de esos programas de televisión que eran súper... ¿Cómo sé? Esos programas que sean estadounidenses pero eran lo mismo en Francia y no sé para ustedes. Pero sí, con la música, con mucho ánimo y la familia y bla, 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 bla. Bueno, y en los arreglos, en la onda general de este tema súper positivo, en la música por lo menos, ya me transportó en esa época pero con una calidad musical que no tiene nada que ver con esos temitos así de programas de tele. Pero había algo y aún en este terminar con puente musical muy interesante, o sea, musicalmente está súper súper bueno, hay una melodía increíble en este tema y también hay un ritmo hasta en la forma de cantar las letras. Hay un ritmo, una pronunciación que agrega el ritmo hasta en... Sí, la pronunciación, no sé si se entiende en mi divague, pero se parece casi como un instrumento porque en cada sílaba está cambiando de tono y entonces se escucha casi como un piano cuando canta. No sé si es mi divague o si ustedes entienden a qué me refiero, pero dice... O sea, no está cantando de una forma lineal, sino de una forma muy cortita, precisamente como si se escuchaba de una forma a un teclado. No, no, me encanta, me encanta. Un temazo. No, 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 no tuve la oportunidad, la verdad, de seguir mucho las letras con lo que se estaba pasando en mis oídos. Entonces, me parece, así leyendo un poco en diagonal, que igual que el tema anterior se trata un poco de, no sé si de nostalgia, sino de contar unos aspectos de la infancia. Sí, unas memorias, es como un disco, un disco de memorias. Noventa y cuatro, si él es de sesenta y tres, tenía treinta y uno. Bueno, empieza joven con la nostalgia, pero con lo que pasó me imagino que a veces está bueno volver a este tipo de memoria. Tal vez también para entender un poco la persona que es ahora mismo o que estaba, que era en esa época. Largos divagues, pero temazos increíbles. Ahora, el tercer tema, ojalá se va a tranquilizar un poco, porque si no, no voy a aguantar tres temas sin hacer un paro cardíaco. Este tema se llama Normal Uno. Interesante como, interesante lección para un título. Tengo mucho calor, lo siento, estoy sudando y todo, pero bueno. Normal Uno, tercer tema de lo que parece ser un discazo de Fitopáez. A ver. Un mundo de hadas frente al ataúd Un rosario roto sobre la mesa de luz La llave del piano, la corbata siempre azul Solo radio y cura para el bien de la salud La licorería dentro del placar Para ahogar los tiempos que ya nunca vendrán Y te miré cuando llegabas al normal Al normal Uno nunca sabe, uno buscará Lleno de esperanza, lleno de esperanza es los caminos del azar Uno normal, uno siempre volverá Si uno se mirase desde afuera sin piedad Sin llorar, sin bondad Sin jamás dejarse engañar Sin hablar, sin pensar, sin tocar las flores del mar Todo llegó a su fin Y no hay caso Y no hay caso Cuando el uniforme generaba frenesí Cuando la bandera idolatraba Cuando la Fernández se peinaba el peliquín Cuando no creíamos en nada Cuando vos cruzabas esas piernas Para mí Cuando simplemente me mojaba Ringo ya afinaba el tambor del eripín Mientras todo esto se esfumaba La licorería dentro del placar Para ahogar los tiempos que ya nunca vendrán Y te miré cuando llegabas al normal Al normal Perdido en mis divagues El tiempo de encontrar así Abusa Por este tema Por eso en algún momento me fui a ver mi celular Porque alguien me había mandado Justo cuando tuve la idea De tal vez hacer la reacción a Circobeat Con unos elementos de contexto Para entender ciertas cosas del disco Y precisamente hablando de la normal Y precisamente hablando de la normal Ahora me fijé pensando eso Pensé Ay pero es cierto que habían unos elementos Para acordarme O explicarme que la normal es la secundaria Creo O sea es un nivel de escuela Y gracias a eso La verdad es que entiendo mejor este tema Y también sigue el mismo contexto O sea de vivir, de presentar, de recordarse De ciertos momentos claves de la infancia En la construcción de Fito Me imagino No sé cuál era su perspectiva haciéndolo Pero de eso se trata Y bueno Las memorias de la dictadura Igual Los Beatles que vuelven Igual que en la rueda mágica En Mágica Mágica Ya se me sale el francés La rueda mágica Ya otra referencia a los Beatles En la construcción de un músico Me imagino En esa época Let it be Es 1970 O sea Boom Justo en el momento Último disco Y ya No No Hermoso Es un viaje Es un viaje No No quiero hacer demasiadas pausas Porque los temas Parecen que se están Se Constituyen algo Pero Mucho espacio para divagar en eso Mucho espacio para divagar Sí Es interesante Nunca Nunca Yo A mi nivel Por ejemplo Nunca revisé mucho Esas memorias de De la primaria O de la secundaria No son Tal vez vendrá más tarde Es interesante eso Porque pensándolo Porque pensándolo Sí seguro que puedo encontrar momentos importantes de la vida Bueno Entra un pequeño divague Pero precisamente es En esa época Por ejemplo Que yo me acuerdo Haber tomado decisiones Propias Por ejemplo Hacer algo Y que Y darte cuenta que la sensación te gusta o no te gusta O aprender lo que se hace o lo que no se hace Me acuerdo muy bien Por ejemplo No sé Algo que aprendí a los seis años Era que me Me estaba burlando de un nuevo alumno En la clase En serio Tengo vergüenza solamente pensándolo Tenía seis o siete años Y me estaba burlando de un chico Que Que llegó en En la clase En la mitad del año Porque No supo Contestar Algo en 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 la clase Algo de francés Y yo con Mi capital Cultural de mierda De hijo de profesores Me parecía Que era un boludo Y No me había dado cuenta Que estaba sentado en la misma mesa En el comedor Que eran mesas grandes Y Y bueno Y la sensación de vergüenza En este momento preciso Fue tan fuerte Que Fue en este momento Que Tomé la decisión moral De De no hacerlo Porque vi Con mis ojos Como se percibía Eso Que era Una Una vergüenza para él Una vergüenza para mí Y para Para qué O sea Cuál era el propósito De este comentario Y son cosas que Sí Pensándolo ahora mismo Pasaron Así Hasta la adolescencia De probar cosas Por primera vez O confrontarte Con cosas O escuchar un adulto O explicarte algo Y bueno Tomar una primera decisión Y a veces son decisiones Que siguen Bueno Siguen vivas Hasta hoy O sea Fueron decisiones de vida Sin saberlo Pero a partir de ahí Toda mi vida Bueno Elegía Con Esas experiencias Como Como base Bueno Alto divague Vamos a seguir A Viraguay Eso era también En el comentario Les comparto El comentario Que me mandó Mauricio Si reaccionas Al disco Circo Beat Desde ya te digo Que Viraguay Es un pueblo De la provincia Entre Ríos Alberto Es Alberto Olmedo Famosísimo Comediante De la ciudad De Rosario Y el normal Se refiere A una escuela De nivel secundario Era eso Y ahora veo Que en las tardes Del sol Y las noches Del agua Mencionan A Viraguay Pueblo De la provincia De Entre Ríos Ya Bueno Cuarto tema Seguimos Con el cuarto tema A ver Si todavía Se trata De memorias Todas las tardes Del sol Todas las noches Del agua Todas las cosas Perdían color Todo en el aire Flotaba Niña bonita Mi amor ¿Qué es esa cabeza Desagacha? Todos preguntan Todos preguntan ¿Qué hicimos con vos? ¿Por qué no comen Ni hablar? Algo andará? Algo andará Pasando Andará Rondando Por Villa Hay un extraño Hay un extraño Fulgón Entre las flores Del alba Del alba Ella se esconde Ella se esconde Y sus ojos No ven Ya Ya no hay Registro Nada Hasta que un día Después Después Algo cambió En su mirada Solo repite Una frase En inglés Ojos De un día Sagrada Y ella Ella no quiso Ver Sus caras De terror Lloraba Eternamente Sola En los Y los Y el sol La desesperación Los gritos Del horror Santa Rosa De Lima Abandonó Su corazón Y el pueblo Decidió Que había una razón Sonaron las campanas Eran la fuerza De Dios El mal Tomó su piel También tomó Su voz Nunca aprendió El inglés El exorcismo Será hoy I love you Love you So I love you Love you So Algo andará Passando Andará Rondando Por Y ya Un 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 A Un 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 Amén. 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 Son recuerdos, es como un diario, es un diario musical de una infancia y de memorias, así lo percibo por lo menos, de memorias de Fito. Es una buena fuente de inspiración. Yo nunca estuve en la posición de tener que hacer una creación a partir de la nada, como alguien que escribe canciones, letras particularmente, o novelas, o este tipo de cosas. Me imagino que sí, hay una parte de... o sea, es necesario en algún momento tomar el ejemplo que uno conoce mejor, que sea en sí mismo, ¿no? Y tal vez por eso es algo que vuelve en las creaciones y en las obras, que sean las pelis, en las letras, o sea, hablar de la infancia, hablar de esas memorias, de esos momentos impactantes para compartir y a veces para entrar como hacer una especie de eco con las experiencias de otras personas. Pero bueno, entonces, en este caso preciso de este tema, me gustaría ver cuál es su visión o sus aportes, sobre quién, a quién se refiere. Si se refiere en alguien en particular o si es una referencia un poco anónima, así como para contar un tema distinto. Musicalmente, me gustó la integración de... no sé si es de una armónica o de esas armónicas en las que se sopla. Porque el sonido era particular, pero precioso, súper precioso. Y no me acuerdo en los otros temas que... tal vez en el primer, cuando empiezo el disco, pero ahí se escucha otra vez un... digo otra vez porque suele pasar en varios albumes esos ritmos ambientales. Pájaros, no sé, pájaros, no sé, pájaros, agua, viento, o sea, todos estos elementos como para dar un poco más de textura a la música. Además de un ritmo que es más... o sea, el ritmo bajo de, no sé cuántos BPM. Y sí, hay... obviamente tengo... hay la influencia del título y los elementos de contexto, o sea, que se refiere a un lugar entre ríos, etcétera, etcétera. Pero hay... hay algo que sí que suena como... como agua. No sé, mi divague. Pero eso sí es un... es un... es un tema mucho más natural. Pero el corazón de las letras, no, me... me lo perdí. A ver, ustedes, comparten, compartemos. A ver, yo voy a seguir escuchando este disco, ya lo sé, entonces seguro que en algún momento algo se me va a ocurrir y lo... lo compartiré en los... en los comentarios también. Pero por ahora, seguimos con el... Quinto tema, quinto tema, tema de Pirusso. Tema de Pirusso, creo que no voy a entender un carajo, pero vamos a ver. Cerca, Rosario siempre estuvo cerca, tu vida siempre estuvo cerca, y esto es verdad. Vida, tu vida fue una hermosa vida, tu vida transformó la mía, y esto es verdad. Y la vida como viene va, no hay meriendas y no hay capital. Y tanto, salimos por las calles, tanto, bebimos en los bares santos de la verdad. Y algo, me dice que perdimos algo, perdimos y ganamos algo, algo en verdad. Y la vida como viene va, no hay meriendas y no hay capital. Nada nos deja más en soledad, que la alegría sí se va. Volar, 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 como es alberto volar al más allá. Tira, la soga de tu cuello, tira, la soga de mi cuello, tira, y esto es verdad. Y eran los tiempos de la primavera, dejaste tu sonrisa en ella, y esto es verdad. Y la vida como viene va, no hay meriendas y no hay capital. Nada nos deja más en soledad, que la alegría sí se va. Volar, 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 como es alberto volar al más allá. Cerca, Rosario siempre estuvo cerca, tu vida siempre estuvo cerca, y esto es verdad. Y la vida como viene va, no hay meriendas y no hay capital. Y la vida como viene va, no hay capital. Y la vida como viene va, no hay capital. ¡Gracias! Está muy bueno, muy distinto y al mismo tiempo hay, no sé, tal vez me lo perdí en los primeros temas, acá hay unos momentos más difíciles, aún si en este tema preciso la música está todavía con mucho ánimo, etcétera, etcétera, las letras hablando de la música. Gracias a Mauricio entendí que, bueno, el Alberto acá se refiere a Alberto Olmeno, no sé quién es, sino que un conveniante famoso de Rosario y de ahí me construí por lo menos la idea que es una forma de homenaje y tal vez, no sé cuándo falleció, pero parece que sí, fue la memoria del fallecimiento de este hombre. Estoy comendiante y no sé si el Capitán era, no sé, una serie, un programa que se escuchaba, que escuchaban así los jóvenes al momento de la merienda. O sea, es así que me estoy armando el divague tratando de entender sin todos los elementos de contexto. Pero sí que, o sea, voy a ir con este divague, después de haber dicho que el bajo está estupendo en todos los temas desde el principio, el bajo está espectacular. En serio, agrega muchísimo en otros temas y en este también hay la línea normal del bajo y termina siempre con una especie de twist que así se escucha mejor y agrega, aporta riqueza en la mezcla final. Pero voy a ver en sus comentarios y voy a buscar después de haber grabado eso quién era Alberto Ormedo o quién es, porque estoy así asumiendo que era él y que falleció. Pero yo no viví este momento, o sea, yo nací en el 85 y en el 86, si no me equivoco, el comediante, actor, activista, payaso más famoso de Francia falleció en el 86 con un accidente de motocicleta. Y yo viví este trauma más tarde, o sea, el tiempo de darme cuenta, ya había unos años que había fallecido, pero en varios temas eso vuelve como un momento, un trauma para toda una generación. De haber perdido así a un gran amigo, una figura muy, 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 muy querida de los franceses y no solamente por sus chistes, era un tipo que tenía así un impacto social muy fuerte y también que decía cosas muy, muy, muy fuertes hasta el nivel político. Fue un tipo que se fue hasta proponer su candidatura en las elecciones presidenciales en 81 y fue, o sea, ojo cuando uno se mete en política y que no viene del circuito. Todos tenemos ejemplos de eso y él fue otro ejemplo de, ojo con eso, tuvo que retroceder y contó unos años después que sí, recibió amenazas y creyó que le iban a matar. Pero fue una campaña electoral interesante, eso será para otro divague o en un directo en algún momento me pueden preguntar sobre este chico. Coluche se llama, era hijo de inmigrantes italianos, su verdadero nombre era Colucci y lo transformó para que sea un poco más francés, como su seudónimo de artista, Coluche. Personaje, bueno, entonces mi divague era un poco su cara, un poco esta sensación, lo que hubiera sido si lo había conocido así de niñez cuando falleció, pero no sé, vamos a ver en los comentarios. Y vamos a seguir con el tema siguiente, creo que será el último tema de la primera parte de la reacción, She's Mine, había anotado algo así. Pero bueno, vamos a escuchar con un título en inglés, a ver qué onda. Y nada, ahora me cayó, She's Mine, Fito Paz. Hoy caí en Madrid y por casualidad, por casualidad, pienso en ti, Strawberry Fields, ¿qué importa la verdad? En Plaza Mayor, en Plaza Mayor, en Puerta del Sol, las chicas van igual, en París, en Berlín, en cualquier lugar, en cualquier ciudad. Piensa en ti, pienso en ti, pienso en ti, yo muero por ti, ¿qué importa la verdad? En Río, en Bon, en Constitución, las chicas van igual. Hoy caí en Madrid y por casualidad, por casualidad, por casualidad, Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, la vida sin fin, ¿qué importa la verdad? En Asunción, en cada rincón, las chicas van igual. She's Mine, She's Mine Después me voy, yo necesito de tu amor ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Yo necesito de tu amor, después me voy ¿A dónde voy? Yo necesito de tu amor Vi tu foto y me dormí en una habitación Vi tu foto y me dormí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Na, 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 na. Es horrible cortar, voy a retroceder un poco en la segunda parte porque se parece que hay una transición pero me impactó mucho la música bueno, volvemos a lo de siempre, a la reflexión, a los Beatles las memorias, etcétera, etcétera bueno, esas son las claves del disco y de la construcción musical y de otras cosas de Fito Páez me hace pensar en el tema TV así fumabas unos chinos en Madrid y no sé si se refería a Cecilia Roth y no sé si se refiere a eso o es otra cosa porque como hay la referencia a Madrid pero después me pierdo totalmente con las otras ciudades las otras referencias, no sé a qué se refiere pero parece súper cool y no, voy a hacer una pausa acá porque en este tema hay un pedazo de sonido que me suena como y creo que es algo francés creo que es algo del cantante Renaud creo, pero no soy seguro y para que ustedes sepan Renaud es probablemente el cantante francés que más escuché en mi vida desde pequeño son letras estupendas no compartí mucho en el canal porque traducciones en castellano no hay lastimosamente y no soy capaz de hacer este tipo de traducción pero es una obra absolutamente maestra hasta 1994 vamos a decir bueno, está fecha y creo que hay algo lo voy a buscar, lo voy a encontrar y así empezaré la segunda parte de la reacción a Circo Beats así voy a poder tomar este tiempo para encontrarlo y volver un poco a este tema para hacer la transición con el tema siguiente que será El jardín donde vuelan los mares es un disco súper musical súper musical suena tal vez un poco raro pero significa lo que significa es muy buena música muy buena música y nada no me regusta me regusta pero hasta ahora nunca escuché algo decepcionante de Fito hasta el el último tema que que salió así los los años salvajes precioso precioso pero no es un viaje cada disco es un viaje voy a hacer una pausa acá voy a buscar esa referencia y nos vemos entonces si estás mirando eso en YouTube el enlace tiene que estar por ahí el enlace para el siguiente episodio y bueno nos vemos muy pronto chao chao chau 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 chau